305 Media TV Somos gente que habla como tú Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos Cubrimos todo el mundo Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación Únete a nosotros en nuestras redes sociales Somos gente que habla como tú 305 Media TV Somos gente que habla como tú Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas Juntos podemos hacerlo mejor La gerencia se aplica en todo En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas El liderazgo es para todos Bienvenidos, bienvenidos a Gerencia para Todos La primera iniciativa de Emprendimiento de Economía y Liderazgo Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales Arroba Gerencia para Todos en Twitter A las personas que están buscando en 305 Media TV En su página de YouTube También en nuestra página de YouTube Gerencia para Todos en YouTube En Instagram Y por supuesto en Twitter Ahí tienen información multilingüe Sobre gerencia, finanzas, liderazgo Por eso decimos que Gerencia para Todos Es la primera iniciativa de Emprendimiento de Economía y Liderazgo Y vamos a ver por qué Porque muchas personas nos han hecho esta pregunta A continuación vamos a ver el siguiente diagrama En Gerencia para Todos tocamos puntos muy importantes El punto del liderazgo vital en estos momentos de crisis Y de tantas dificultades es fundamental el liderazgo Tenemos muchísimo material en ese Vamos a decirlo así, en ese departamento El tema de emprendimiento Muchísimas personas cada vez más emprenden Por cierto, nuestro primer emprendimiento es nuestra propia salud En estos momentos debemos cuidar ese primer emprendimiento Las finanzas personales, la generación de cash Importantísimo La productividad competitiva Tenemos que apuntar siempre alto Apuntar a ser número uno Sí Sí, es así Debemos desarrollar una ambición fundamentada Ser competitivamente productivos Las estrategias y tácticas para alcanzar nuestros objetivos Si no tenemos estrategias y tácticas para alcanzar los objetivos Los objetivos son sueños No van a poder materializarse Por eso es tan importante esta área El área de neuromanagement Importantísima Es necesario que trabajemos esto con mucho vigor En nuestros programas En nuestros programas tienen esa información Tecnología Muchas personas se olvidan de este punto Por eso nosotros aquí en Gerencia para Todos Tenemos ese punto En el mundo Nos ven a través de los televisores Roku Estamos hablando de por lo menos 30 millones de televidentes que tienen esta aplicación Por Apple TV Por YouTube En TuneIn A través de la web de 305 Media TV Y una gran variedad de plataformas y redes sociales Esto conforma La nave espacial de Gerencia para Todos Y podemos de esta forma llegar a muchísima gente y compartir mucha información Esta es la comunidad Gerencia para Todos Por eso decimos que somos la iniciativa número uno De emprendimiento, liderazgo y gerencia Ya regresamos Vamos al espacio comercial Y volvemos con ustedes AXN Think Tank Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red Para presentar soluciones a las empresas en materia de Factibilidad económica Investigaciones de mercado Coaching Desarrollo humano En AXN Think Tank La estrategia es la base de la ventaja Académicos y gerentes Laudiamus Ibitur Juvenestum Sumus Laudiamus Ibitur Juvenestum Sumus Post Ibitur Juventud Post Molestan Selectudem Los Us AXN Think Tank Us Segunda Volc ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La improvisación. Por eso hoy nos acompaña un representante de una de las principales universidades aquí en los Estados Unidos, la Universidad Millennia Atlantic University. Nos acompaña su presidente, el doctor Aristides Massa. Bienvenido, doctor Aristides Massa, Gerencia para Todos. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. Nos complace además que el doctor Aristides Massa tiene una experiencia en el mundo académico de primer orden. Y nos complace mucho que esté aquí. El doctor Massa es un profesor universitario que tiene una dilatada experiencia en el mundo educativo, fundador de muchísimas iniciativas educativas en Venezuela y aquí en los Estados Unidos. Tiene un PhD en educación y además realizó estudios en el Instituto Politécnico de Virginia. tiene un doctorado en educación y liderazgo y es el rector y presidente de la Universidad Millennia Atlantic University, de la cual vamos a conversar hoy y vamos a conocer esas actividades, la misión que ha cumplido la universidad durante todos estos años. Quisiera comenzar por ese punto. ¿Cuál ha sido la misión que ha cumplido la universidad? ¿Por qué se fundó? ¿Y cuáles han sido sus logros? La universidad se fundó hace ya 15 años tratando de satisfacer las necesidades de un mercado latino que se encuentra en Latinoamérica y en Estados Unidos buscando una educación de calidad a unos precios razonables. Creo que hemos, después de casi 15 años, graduado unos 700 estudiantes cumpliendo con esa misión. Hoy en día tenemos más de 300 estudiantes en salones de 18, 19 y 20 estudiantes nada más, que es lo que tratamos de llevar, una educación mucho más personalizada. Eso es bien interesante porque muchas universidades en el mundo ahora, no sé si es lo adecuado, que han masificado eso. Yo he visto universidades, he visitado universidades y hay grandes salones con muchísimos estudiantes y he visto que en la universidad, en la Millennia Atlantic University, eso es diferente. Nosotros tratamos de mantener una educación más personalizada. Entonces, claro, para poder personalizar tienes que bajar los números de estudiantes por profesor. Tratamos de mantener máximo 30 estudiantes por profesor. Sin embargo, el promedio de nuestros estudiantes por profesor hoy en día son alrededor de 18, 19 estudiantes por salón de clase. Sin embargo, tenemos salones de 5, 6 estudiantes y tenemos también salones de 23, 24 estudiantes. Pero a la final, la mayor parte de los salones son salones pequeños, son salones de poco número de estudiantes con profesor, lo que le permite al profesor ser mucho más específico, le permite al estudiante recibir una mejor información del profesor, le permite al profesor dedicar más tiempo a las necesidades educativas de cada uno de esos estudiantes y le permite al estudiante también sentirse más cerca del profesor y de tener mayor ayuda. Eso también, cuando usted junto con su equipo fundó esta universidad, bueno, ya ha venido una experiencia educativa en Venezuela, que también ayudó a crear, digamos, este diseño especial. Háblenos de esa experiencia previa en Venezuela, que realizó en Venezuela y por qué fundó esta universidad con esas características, una de ellas, porque me está mencionando en este momento. Venimos de dos universidades muy grandes. Venezuela, venimos de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, en el oriente de Venezuela, con 7 campos, con 28.000 estudiantes en sus épocas de mayor auge, y de la Universidad Tecnológica del Centro, donde también en algún momento llegaron a haber 8, 9.000, 10.000 estudiantes, una educación de 45 o 50 estudiantes por salón de clase. Entonces, ya teníamos la experiencia de la masificación de la educación. Cuando vinimos hacia acá, quisimos darle otra vuelta al tema de la educación y nos estamos concentrando más en lo que hoy aquí en día se conoce como la escuela boutique, la pequeña escuela donde el número de estudiantes al que estás llegándole es un número bastante reducido, lo que te permite acercarte más al estudiante. Te puedo asegurar que todos mis estudiantes me conocen por mi nombre, todos ellos me han visto caminando los pasillos, todos ellos saben quién soy, la mayoría de ellos no me va a conocer los nombres de los 700 que han pasado, pero te puedo asegurar que si los veo sé quiénes son, y los puedo reconocer en cualquier momento, y ellos me pueden reconocer a mí. Algo también interesante, con esto que menciona el doctor Massa, es el hecho de la calidad académica, que es muy importante cuando alguien va a elegir una universidad y cuando aspira a tener después éxito profesional. Entonces quisiera preguntarle, ¿qué carreras podemos estudiar en la Millennial Athletic University? ¿Qué carreras podemos estudiar? A veces los estudiantes preguntan, bueno, pero ¿quiénes son tus profesores? Mis profesores son los mismos profesores que dan clases en IUM, son los mismos profesores que dan clases en FIU, son los mismos profesores que dan clases en otras universidades públicas y privadas del sur de Florida, son profesionales como tú, que tienen un negocio, que tienen una vida profesional más allá del salón de clases, y además de dar clases en otras universidades, tienen ya esa experiencia corporativa, esa experiencia más allá de la teoría, más allá de la teoría de lo que realmente funciona en el negocio. Y por supuesto traen esa experiencia al salón de clases. Esos son nuestros profesores. Actualmente estamos haciendo, por ciertamente, unas especies de sesiones en las redes sociales acerca de nuestros profesores para que la gente los conozca mejor y sepa quiénes son, tanto como académicos como profesionales. Excelente. Por cierto, están invitados los profesores de la Universidad Milenia, Atlantic University, a este programa, a participar, porque estoy seguro que hay muchos temas que son de interés de las personas, que necesitan información. Usted me dice en qué tema lo necesita, y yo lo más seguro es que tenga un profesor. Por supuesto. Entiendo que tienen carreras como Business Administration, Human Resource Management, Accounting. Hay una carrera que es muy interesante que estoy viendo aquí, que es el tema de salud, el tema de información gerencial para el tema de salud. Es la parte de gerencia de la tecnología de la salud. Es la persona que está en la parte de atrás del salón. Este programa no fuera posible sin el señor que está allá al fondo. Los directores, claro. Manejando la consola, ¿no? Así es. Bueno, lamentablemente en administración de tecnología de la salud, para que el médico te pueda utilizar el iPad y recoger toda esa información, tiene que haber alguien atrás que administre esa data. ¿Esa data science, ustedes se ocupan? ¿Esa carrera? Esa carrera se ocupa de eso. De que eso llegue a donde tiene que ir y de que se distribuya y se califique de la forma que tiene que hacerse. Mire, por cierto, vamos a ver a continuación el primer video para que podamos observar cuál es el concepto de esta universidad, la Millennium Atlantic University. El mundo del negocio está constantemente cambiando. De la política a las formas de comer y comunicar. El mundo ha evolucionado. Y debes elegir. Estar detrás o evolucionarlo conmigo. En MAU, puedes ser parte de esa carrera. Millenia Atlantic University. Descubre tu potencial. Descubre tu mundo. Interesante. Muy interesante, Dr. Massa, ese concepto de descubrir el potencial de las personas, desarrollarse en el mundo. ¿Cómo desarrollaron ese concepto ustedes? Muchas universidades en la zona se concentran en la universidad. Aquí está la U, aquí está la F, aquí está la I, aquí está la U. Y llegó un momento que me pregunté, nos preguntamos como educadores, bueno, pero ¿qué es más importante? ¿La U? ¿O la persona que estudia en la U? Claro. Entonces, bueno, de ahí empezamos, vino la idea de que, bueno, lo que estamos buscando es desarrollar a cada individuo. Y en ese concepto de la universidad pequeña, en la universidad boutique, en la universidad y la educación personalizada, la persona más importante es en el centro, es el individuo. Esa es la persona que tenemos que educar, desarrollar, para que esa persona pueda tener lo que llaman aquí los tools para poder ser exitoso. Si no, ¿qué estamos haciendo? Muy bien. Vamos a ver el siguiente video, señor director. ¿Por qué MAU? Venir a los Estados Unidos ha siempre sido mi sueño. Me tomé la decisión de buscar desarrollo profesional. El momento en que decidí hacerlo. MAU me ayudó mucho. Como estudiante internacional con MAU. Me llegué a hablar en inglés en cada clase con cada profesor. La graduación ha sido uno de mis más logros. Ahora estoy graduando como MBA. El trabajo que hice a lo largo de la manera me ayudó mucho. They helped me to find a place where I feel valued. And prepared me into becoming the professional that I always wanted to be. I'm not looking to stop here. I'm ready to give it all now in this new journey of mine. Doctor Massa, ahí vimos algo muy interesante también, ¿no? El tema de ese networking que desarrolla la universidad para los estudiantes, para que puedan alcanzar una posición de trabajo, una posición gerencial desde la universidad. O sea, ese vamos a decirlo, ese pre-lanzamiento y lanzamiento, vamos a hacer una metáfora, de ese cohete profesional con el que cuentan los estudiantes de esta universidad. Yo supongo que algo estamos haciendo bien. El 100% de nuestros estudiantes consiguen trabajo una vez que se gradúan. El 99% de los estudiantes que comienzan con nosotros se gradúan con nosotros. Y el 95% de los estudiantes que comienzan con nosotros terminan con nosotros. Entonces, en alguna parte yo creo que el concepto de la universidad boutique personalizada, donde se le atiende a cada estudiante individualmente para su necesidad. Y vuelvo a decirte, cada estudiante es diferente. Por eso es lo bueno de ser pequeño. Yo no puedo atender a cada estudiante uniformemente cuando tengo 7.000, 8.000, 9.000 estudiantes en toda una universidad. Esa es otra universidad, esa es otra experiencia. Personalmente yo la viví, la he vivido y bueno, es otro tipo de concepto. Creo que nuestro concepto es un concepto más personalizado, más de atención directa y en ese concepto nos ha ido bastante bien a nivel de pregrado y a nivel de posgrado. Como le dije, orgullosamente acabo de recibir los últimos datos de lo que llaman aquí placement de estudiantes y tenemos 100% de placement. Eso quiere decir que todos los estudiantes que se graduaron en mayo de la universidad tienen un trabajo en este momento. Y es un buen índice aquí en los Estados Unidos porque ese es uno de los problemas que tienen muchos estudiantes. Especialmente en época de pandemia. Así es. Vamos a ver el siguiente video, por favor, señor director, para comentarlo. Gracias por ver el video. Bueno, observamos ahí en este video especialmente, doctor Maza, el ambiente universitario que se respira en Milenia Atlantic University. Y, por cierto, el edificio, la arquitectura del edificio es bien interesante. Háblenos un poco de esa estructura que después vamos a ver directamente. Vamos a hacer una conexión, por cierto, remota con la universidad en instantes. Por favor. A mí me gustaría decir que el edificio fue idea de nosotros, pero ya estaba ahí cuando nosotros llegamos. Muy bien. Afortunadamente, hace aproximadamente como unos 6, 7 años conseguimos el edificio. Lo logramos adquirir para la universidad y actualmente los cuatro pisos pertenecen a la universidad. El parque que está a la derecha, que también se llama como una universidad, Mau Park, es un convenio que hicimos con la ciudad del Doral. Es uno de los pocos convenios privados, el primer convenio privado con una institución privada que hizo la ciudad del Doral, en el cual nosotros pusimos el dinero para que el parque se construyera, nosotros todos los años pagamos o contribuimos con una parte de los gastos de mantenimiento de ese parque. Usted se asombraría lo que cuesta regar la grama al año. Estoy seguro, ¿no? Sí. En este clima. En este clima especialmente. Entonces, pero la universidad, por supuesto, a cambio recibe el de tener un espacio verde tan emocionantemente bonito al lado que nos permite hacer muchas actividades. Ahí hemos hecho barbecues, hemos cocinado carne, hemos hecho eventos deportivos, hemos hecho muchísimas cosas. Y es verdad que ha sido, le da a la universidad también esa experiencia de campus universitario, de vida universitaria que muchas veces la gente extraña. Es un apoyo psicológico importante. Te permite trabajar en la parte que tú mismo dijiste, de network. Porque a la final esos muchachos con los que tú vas a clase y con los que estás compartiendo en ese parque y con los que te vas a sentar a ya sea saltar con rebolache o comerte una hamburguesa o un perro caliente, son los muchachos con los que tú vas a hacer negocio el día de mañana. Y posiblemente alguno de ellos tenga una empresa o trabaje por una empresa que al final es la empresa que te va a dar a ti el trabajo. Tenemos una egresada de nosotros que trabaja hoy en día para Apple, para la compañía Apple. Y precisamente consiguió el que hoy es su jefe en uno de estos eventos. Mira, hay algo también interesante que es la parte de reconocimiento, validez de los títulos universitarios de la MAU, que también es importante que conversemos y que mucha gente esté interesada en saber. Los títulos de la MAU están reconocidos en los Estados Unidos porque nosotros estamos licenciados por el Estado de Florida. Estamos acreditados por dos diferentes entes acreditadores en los Estados Unidos. Por lo tanto, nuestros títulos son válidos en el Estado de Florida, como lo son válidos en el Estado de Hawái o Alaska, donde cualquier persona se lo pueda llevar. Si ese título de lo que llega para España, para Alemania, para Francia, Venezuela, Colombia, Argentina y Chile, también son completamente legales porque son títulos reconocidos en los Estados Unidos por el gobierno federal y por el gobierno estatal. En cuanto a validación de títulos de otros países, nosotros reconocemos, a través de las leyes americanas, reconocemos los títulos académicos de otros países. Se les hace generalmente lo que llamamos nosotros una certificación educativa y cualquier persona que tenga créditos o títulos académicos de otros países, se le pueden certificar o evaluar académicamente para que puedan estudiar con nosotros. Por ejemplo, hacer un posgrado con ustedes. Por ejemplo, un estudiante, el típico estudiante es alguien que trae un título de Brasil o de Argentina, de administración de empresa. Nosotros, por supuesto, después que la persona valide su inglés, la universidad no da clases en español, solo en inglés. Una vez que el estudiante valida que puede tener un nivel de inglés lo suficientemente adecuado para poder estudiar inglés, se le hace una validación de sus títulos universitarios, se hacen las equivalencias necesarias, es un proceso de una semana más o menos, muy rápido, no es tan caro tampoco, lo hace una compañía especializada en eso aquí en los Estados Unidos, y una vez que tengamos esa certificación, el estudiante puede estudiar una maestría con nosotros. Estudiantes tienen, por ejemplo, hemos tenido casos de estudiantes que, por una u otra razón, especialmente de Venezuela, han abandonado su país y no han terminado sus estudios allá, y vienen con créditos universitarios. No, que yo hice dos años en Caracas, o hice tres años en Valencia, o hice año y medio en Maracaibo. Hemos tenido estudiantes de Colombia también, y de Argentina, y de Chile, que vienen con ese mismo... Nosotros también validamos las clases, los créditos académicos que tengan, y, por supuesto, de esa manera no tiene que el estudiante repetir la clase de matemática que ella tomó en su país. Vamos a hacer la conexión remota con la universidad, Millennial Atlantic University. ¿Nos ayudará, profesor, usted a conversar y guiarnos, a hacernos esta guía por la universidad, por favor? Luis es estudiante de nosotros, y también es un ejemplo de lo que algunos de nuestros estudiantes logran hacer. Luis trabaja en el departamento de mercadeo, es el asistente de mercadeo, y Luis tiene ya trabajando con nosotros casi tres años, ¿cierto, Luis? Sí, tres años y este es mi último semestre. Lamentablemente, Luis se nos graduó ahorita el 15 de diciembre, y entonces hasta ese día puede trabajar con nosotros como asistente de mercadeo, así que le estamos buscando trabajo. Bueno, está muy bien. Bueno, con este video quizás lo vean en Microsoft o en la NASA. Vamos a verlo. Yo estaba pensando para que tú lo contrataras. También, ¿cómo no? Como reportero satelital. Está muy bien. Bueno, queremos ver la universidad, Luis, por favor. Luis, yo creo que Luis, más que suficiente, él puede darnos el tour completamente de la universidad y explicarnos un poco desde su punto de vista de estudiante, que es mucho mejor que el mío. Así es, excelente. Adelante. Estoy aquí en la entrada de la universidad. Lo que pasa es que con la pandemia y eso, estamos todos con separaciones y todo está aquí cerrado. Vamos a montar en el ascensor un momentico, así que no sé si se me va a ir. Adelante, no, mientras tanto nosotros vamos conversando, mientras tomas el ascensor. El edificio es un edificio que tiene cuatro pisos bajo el estilo americano, donde el primer piso es la planta baja. Si le preguntas a un español, te va a decir que solamente son tres pisos, porque el primer piso es, la planta baja no se considera piso. Mira, por cierto, aprovechamos que hay una pregunta que nos llega. El tema de cuáles posgrados y máster podemos tomar en la universidad y qué tipo de estudiante es el perfil que hasta ahora ha tenido la universidad, porque entiendo que son estudiantes internacionales y también, por supuesto, residentes en los Estados Unidos. A nivel de pregrado, generalmente tenemos estudiantes muy jóvenes, 18, 17, 19 años, recién salidos de bachillerato, como decimos en Latinoamérica. Y a nivel de posgrado tenemos más que todo profesionales que también ya en sus países tienen algún tipo de nivel académico y quieren obtener otro tipo de certificaciones, ya sea un MBA en finanzas, en mercade, en finanzas, en administración de empresas, en recursos humanos, administración de salud. Acabamos de abrir nuevos programas en finanzas, en comercio internacional y en logística, que es el que más interés ha dado por la zona en la que vivimos. Claro. Es una zona de comercio internacional. Miami es el principal puerto de logística de Latinoamérica y del Caribe. Entonces, bueno, imagínese. Esa es una oportunidad. No, yo también observo que ustedes van con las necesidades que tienen los profesionales del futuro. Es decir, bueno, carreras que efectivamente tienen campo de trabajo, demanda, pues. Bueno, por alguna cosa tendremos 100% de placement en esos números. Así es, bueno, ¿por dónde vamos? Vamos a seguir con Luis. Luis está en el primer piso ya. Adelante. Aquí estoy. Este es el primer piso donde se encuentran la mayoría de los salones. Voy a entrar acá al salón más grande que tenemos, que ahorita está con las mesas distanciadas. Pero estamos acá. Son todos tecnológicos. Las pantallas son smart boards, que quiere decir que están conectadas con una computadora. Y el profesor proyecta a través de una computadora todo lo que necesita en la pantalla. Y a la vez puede escribir con, como si estuviese escribiendo con marcadores en una pizarra tradicional. No, y también... Eso lo hace las clases mucho más interactivas. La realidad de estas instalaciones, que se ven bastante, bueno, ultramodernas, ¿no? Un acabado, pues, impresionante. Tenemos salones de todos tamaños. Ese es uno de los más grandes que tenemos. Luis, si puedes entrar a otro salón, por favor, un poco más pequeño. Aquí tenemos otro de los salones. Igual vienen equipados con las pantallas smart boards, que, como dije, los profesores, aparte de proyectar cosas en la pantalla, pueden escribir con marcadores digitales que interactúan entre lo que sale en la computadora y lo que ellos estén escribiendo a mano. Muy interesante. El edificio también es un edificio que está certificado LED. Por lo tanto, el edificio consume muchísimo menos electricidad de lo que podría consumir otros edificios. Pero, sencillamente, porque, como te das cuenta, en los pasillos no hay para prender o apagar las luces. Las luces se prenden y se apagan automáticamente, dependiendo si hay personas adentro o no. Igual sucede con los sistemas de aire acondicionado. Solamente hay switches para prender la luz en los salones de clase, para que los profesores puedan tener la capacidad de prender o apagar sus luces. Pero, fuera de los salones de clase, las oficinas, las áreas comunes, no tienen para prender o apagar las luces. No, interesante esta arquitectura también de mucha luz, ¿no? Este, me parece que era bien cómodo, ¿no? Y el ambiente invita al estudio. Así que, bien interesante. Este es el lounge de los estudiantes. Aquí pueden comer, almorzar, cenar y también estudiar sin un problema. Tenemos cafés y máquinas de refresco y todo. Tenemos una terraza aquí afuera que da hacia el MAU Park, que es el... Vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a verlo. Sal a la terraza, Luis, por favor. Bueno, cuando la terraza está disponible, cuando no tenemos pandemia, hay sillas para sentarse y esas bases que ves ahí son de dos sombrillas bastante grandes que hacen bastante... Dan bastante sombra para los estudiantes cuando se sientan en los meses asoleados afuera. Mira, hay algo que también nos preguntan, que son las facilidades financieras, aquellas personas que están en cualquier lugar del mundo en este momento viendo el programa o que reciben aquí en los Estados Unidos o aquí en Miami o aquí en el Doral, en cuanto a las facilidades que pueden tener para... facilidades económicas, para recibir educación en esta universidad. A nivel de... a nivel para aquellas personas que son residentes o ciudadanos americanos, tenemos lo que llaman la ayuda financiera americana, ¿verdad? Aquellas personas que están en las Fuerzas Armadas Americanas, también tenemos ayuda financiera del Estado Mayor, de las Fuerzas Armadas Americanas. A nivel de estudiantes internacionales, tenemos becas de entre 10 y 50% máximo para aquellas personas que califiquen y bajo un proceso de alocación, por supuesto, la persona tiene que aplicar para las becas. ¿Cuál ha sido la experiencia? Bueno, ya adelantamos un poco, ¿no? La experiencia en cuanto a conseguir una buena posición de trabajo. Pero a veces también se enfrenta el estudiante universitario, que es una pregunta que nos enviaron previamente, al tema del subempleo. Es decir, bueno, conseguir un empleo, pero quizás no es el empleo para el cual estudié. Entonces, ese fenómeno se da mucho también, ¿no? La persona que estudió, vamos a suponer, administración de empresa y de repente está trabajando, pero en un empleo que no es el empleo para el cual se preparó, sino que es un empleo que requiere muchísimas menos habilidades. Cuando yo reporto placement, yo tengo que reportar que la persona está empleada en una posición y en un salario adecuado para la educación que recibió. Si el estudiante no está en una posición de empleo adecuada para lo que estudió y a un nivel de sueldo para esa posición, yo no puedo reportarlo como place, por así decirlo. Por lo tanto, cuando decimos que el estudiante está 100% empleado, nuestros estudiantes que se gradaron en mayo ya están todos 100% place, o tienen todos trabajo. Es que están ahí donde... Es que están donde tienen que estar, en los rangos de sueldo que deben estar, y cumpliendo las funciones para las cuales fueron educados. De lo contrario, yo no puedo declarar que el estudiante está, porque cualquier tipo de declaración de underemployment no es verificable. No es verificable. Estoy en la terraza de la universidad, que ahorita está cleared por la pandemia, pero que da hacia el parque donde hacemos las actividades, las parrilladas, los semestres, eventos también de networking, eventos recreativos, que a veces hacemos durante los fines de semana también. Este es el parque, el MAU Park, que es un convenio entre la universidad y la ciudad de Oral. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por esta conexión que estamos haciendo contigo, que está organizada la universidad, el conjunto de autoridades, y cómo funciona la universidad para prestar estos servicios de esta manera tan optimizada. La universidad tiene un board, que a la final somos los miembros de la familia, la universidad fue fundada por mí, mi hermana, mi hermano y mis padres, una universidad familiar, por lo tanto en el board nos sentamos los cuatro hermanos y un representante de mi padre, o mejor dicho, su mejor amigo. Somos cinco personas en el board, después del board vengo yo, que soy el presidente de la universidad, bajo mí está todo el campus universitario, soy el presidente y soy el campus director también. Después de mí, entonces está el departamento académico, tenemos un departamento académico, tenemos un departamento de asuntos estudiantiles, tenemos un departamento de admisiones, tenemos un departamento de administración, y por supuesto tenemos un departamento de recursos humanos. El departamento de administración lo lleva mi hermana, que es la CFO de la universidad, las otras tres partes, que son academia, asuntos estudiantiles, mercadeo y admisiones, las llevo yo. Bien interesante también porque un emprendimiento familiar de esta índole en el campo educativo es muy interesante y debe ser valorado y seguir como ejemplo, porque aquí tratamos de modelar conductas exitosas y quisiera hacerle una pregunta un poco íntima, ¿cuánto esfuerzo colocó la familia para lograr este objetivo aquí en los Estados Unidos? Yo te voy a decir lo que siempre le digo a las personas que me hacen esa pregunta. Si yo hubiera sabido hace 15 años todo el esfuerzo y todas las canas verdes que me iba a sacar, montar una universidad en los Estados Unidos desde cero, si supiera lo que sé hoy posiblemente no lo hubiera hecho. No, pero interesante tener esa experiencia también para compartirla porque, oye, es bien interesante poder alcanzar un objetivo de esta índole en un país altamente competitivo. Le voy a asegurar que la inversión financiera no fue pequeña, le puedo asegurar que la inversión en infraestructura tampoco, y le puedo asegurar que el tiempo y la dedicación que yo, mi hermano, mis dos hermanas, le hemos dedicado a la universidad por los últimos 15 años, han sido muchísimas horas de trabajo, de largas horas de análisis, pensamiento, viajes. Bueno, la universidad en sí misma es un miembro familiar. Es como un hermano o como un tío. Yo creo que es como un hijo chiquito, que hay que todavía cuidarlo mucho. Está muy bien. ¿Ya Luis alcanzó la biblioteca de la universidad? Ah, ok. Sí, estoy aquí ya en el siguiente piso. Acá tenemos, a cambiar acá la cámara. Tenemos más salones de clases. Tenemos un laboratorio de computación. Sí. Donde algunas materias se ven acá. Y tenemos por acá la biblioteca. Está compuesta también con computadoras y una colección de libros. Y los estudiantes acá pueden estudiar y se han hecho eventos culturales aquí también dentro de la biblioteca. Excelente. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, vamos a ir culminando esta sección. Gracias. Muy amable, Luis, por tu tour. Vamos a ir cerrando esta sección de académicos y gerentes. Bueno, felicitando por esta iniciativa de la familia Massa. Especialmente, bueno, el doctor Aristides Massa, que nos acompañó hoy. Y por supuesto, bueno, reiteramos la invitación a todos los profesores y autoridades. Será un placer. Autoridades académicas para que nos acompañen aquí en el programa. Y por supuesto, difundir estos logros. Modelar conductas exitosas como la de la Universidad Milenia Atlantic. Es muy importante. Así que queremos agradecerle. La fórmula siempre es la misma. Dedique tiempo, trabajo y constancia. Hágale a su cliente lo que le gustaría que le hicieran a usted. Nunca haga lo que no le gustaría que le hagan a usted. Y creo que es la fórmula que hemos tratado de implementar por los últimos 15 años. Y estamos donde estamos y estamos reconocidos en el Doral como una gente que hace las cosas bien. Y que las ha hecho bien y que seguimos haciéndolas bien. No puedo asegurar que el 100% de mis regresados estén 100% de contentos conmigo. Pero posiblemente le puedo asegurar que más del 95%, como lo dicen también las evaluaciones que hacemos de satisfacción, si lo están. Excelente. Bueno, aquí tenemos un lema. Obrar como la naturaleza. Hacerlo correcto y hacerlo bien. La Universidad lo está aplicando. Gracias. Seguimos en Gerencia para Todos. Académicos y Gerentes. Muchísimas gracias por sintonizar. Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Y como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Entre estas personas, hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. La gerencia se aplica en las redes sociales. Y en tu crecimiento personal. ¡Hasta la gerencia! ¡Gracias! Gracias.